Tiene la palabra la diputada Blanca Uzuna. Gracias, señor Presidente. Trataré de respetar este tiempo, haré lo posible. ¿De qué se trata lo que estamos trabajando en este momento? Nada más ni nada menos que del presupuesto. ¿Y cómo se trata un presupuesto? Bueno, como venimos haciendo, más allá de los avatares del tiempo y de los minutos que se van o que se vienen. El responsable Presidente de la Comisión de Presupuestos, después de un trabajo impecable, dio las líneas generales, los números grandes y después fijó los grandes criterios como ejes ordenadores del presupuesto. Intervinieron también las autoridades de la Comisión y ahí vamos. Pero yo quiero, en este marco y antes de introducirme en los temas que quiero desarrollar brevemente, traer a colación o traer y hacer presente a un intelectual argentino, Arturo Jauretche. ¿Qué nos decía Jauretche? Nos hablaba de que hay ideas que muchas veces se hacen repiquetear, no sé si en la cabeza, en los medios, en los discursos, que en realidad él hacía una advertencia sobre ese formato de ideas a las que llamaba las sonceras y planteaba que estaban para impedir pensar los problemas grandes del país en el buen sentido, aplicando el buen sentido. Y acá, la verdad, yo quiero nombrar algunas y después abocarme a la cosa más puntual. Pero acá se ha dicho, queremos ayudar, pero no vamos a aprobar el presupuesto. O, por ejemplo, no hay plan. O no es bueno mirar para atrás, como si no hubiesen sido gobierno apenas hace unos meses atrás. Y la verdad que yo creo que efectivamente este presupuesto no tiene el plan que el establishment o que el sector poderoso y concentrado de la Argentina pretende. Sería más honesto decirlo de esta manera. ¿Qué es lo que tiene este presupuesto? Bueno, tiene grandes definiciones que no solo están respaldadas en una reestructuración de la deuda, de una deuda malavida, de una deuda fugada, de una deuda a la que no le podemos encontrar materializada en ninguna obra, sino que además es la plataforma que define un gran marco legal para la producción, para el trabajo, para la educación, para la salud. Y en ese marco, la verdad, presidente, que yo quiero destacar. Porque la comparación sirve, sirve metodológicamente. Uno tiene que decir justamente porque rendimos cuenta cuando debatimos y cuando votamos por qué vamos a hacer esto y lo comparamos con lo que nos queremos diferenciar. Es una necesidad, pero más que nada, metodológica. El gobierno de Mauricio Macri fue desarticulando los grandes programas de la educación. Y la verdad lo hizo de una manera, con una estrategia de mentira. Porque no es que borró totalmente los programas, sino que los desfinanció. Y nosotros vamos por ese financiamiento. ¿Por qué proyectos? Bueno, porque la educación obligatoria tenga el 80% más, porque la infraestructura escolar tenga el 100% más. Cuando yo digo 100% estoy comparando de dónde venimos. Eso es simple. Porque la inclusión y las becas, 81% más. Y ahí están las trayectorias y los acompañamientos. Y también está en resguardo un debate que nos debemos sobre el aporte a los grandes patrimonios, que sí que podría sumar un fondo extraordinario para afectar a las becas y a la inclusión. Y además educación y conectividad. Ese programa que en su momento, no solo que se desfinanció, se destruyó. La verdad que, bueno, vamos con ese capítulo. Educación y conectividad. Más del doble por ciento de inversión. ¿Por qué sabemos, quienes vamos siguiendo de cerca el proceso del sistema educativo en esta etapa, que esta educación dual llegó para quedarse y que es necesario invertir y invertir cada vez más? Seguramente, cuando tratemos el presupuesto del 2022, nos vamos a comparar con qué es lo que hicimos y vamos a tener que rendir cuenta de esto. Pero en el caso puntual de la universidad, porque me quiero referir la verdad, que en este gobierno, el de Alberto, lo que ha hecho es pagar una deuda, deuda de meses, de más de seis meses del año pasado. Deudas que además generaban dificultades en todo lo que es el funcionamiento de las propias casas de estudio. Esa deuda fue pagada, es la deuda y además lo que corresponde a este año. Y efectivamente, la discusión de la disparidad en cuanto al comparativo y a la discrecionalidad son cuestiones que bien se van a poder resolver, porque de hecho en este presupuesto es tan resuelta. Pero siempre queda el marco, no va a haber ninguna universidad que quede sin funcionar o con dificultades para su funcionamiento. Yo creo que este presupuesto, no solo que se respalda en avances concretos que nuestro gobierno ahora haya dado, sino que además está enfocado en resolver una redistribución de bienes que son indudablemente importantes. La educación es una y nosotros creemos que ahí las políticas llevadas a cabo por el Ministerio de Educación de la Nación y por los ministerios provinciales van a dar cuenta de que no nos estamos equivocando y que esa apuesta fuerte para la educación realmente va a ayudar a una sociedad más igual. No quiero extenderme, quiero destacar sí porque ya se ha dicho por diputados de mi provincia los avances que en materia de beneficios por el tema Salto Grande y por la obra pública la provincia de Entre Ríos va a tener un avance sustantivo con respecto a los recursos con que contaba el año pasado y creo sí que el año que viene ahí vamos a estar. Cuando demos cuenta de estos avances, de la inversión importante que en este presupuesto estamos haciendo, le aseguro que vamos a sentir que valió la pena y que esta advertencia de Arturo Jauretche sobre las onceras, vamos a poder sacarlas a relaciones. Diputada, a ver si podemos ir redondeando, por favor. Ahí termino, ahí termino, Presidente. Yo creo entonces que la educación digital, la infraestructura escolar, el cofinanciamiento de los salarios docentes y las becas van a ser puntales en esta propuesta y apuesta a la educación argentina. Muchas gracias. Gracias, diputada.